¡Dale, dale! Necesito ayuda, por favor, no se mueve. No sé qué le pasó, no sé qué hacer. Llama a Rescate Clínica Las Condes al 777-7777. Rescate Clínica Las Condes, ¿cuál es su emergencia? Tengo una persona que está mal. ¿El paciente responde a los estímulos? No, no responde. ¿El paciente respira con normalidad? No respira. Deme su ubicación para enviar inmediatamente ayuda. Colegio Macay, en Rañaca, cancha principal. Envío ayuda, no me corte, por favor. Bueno. Ahora le indicaré cómo realizar compresiones torácicas. Ok. Asegúrese que el paciente esté en una superficie dura, mirándose al cielo. Arrodíllese a un costado de él. Ok. Coloque el talón de la mano izquierda en el centro del pecho del paciente. Ahora, la mano derecha sobre la izquierda, entrelazando los dedos y sin flectar los codos. Comprima fuerte y rápido hasta la llegada de nuestro equipo. Pero, ¿con qué frecuencia tengo que hacerlo? Al menos 100 por minuto. Se puede ayudar recortando este ritmo. Puedes salvar una vida si me escuchas y lo haces bien. Siente el ritmo y súbela. Te voy a enseñar a masajear. El corazón latirá. Sigue siempre al compás. Uno, dos, dos y tres. Repite una y otra vez. Junta tus manos y presiona el pecho y vuelve a presionar. Presionar. Junta tus manos y presiona el pecho y vuelve a presionar. Presionar. Ja, 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 ja. Lo salvarás. Salvarás. Ja, 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 ja. Lo salvarás. Saber cómo reaccionar en el caso de una emergencia es vital. Por eso es muy importante que sepas qué hacer desde el primer momento. Rescate Clínica Las Condes. Salvar bienes es nuestra especialidad. Salvar bienes.